Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Erling Haaland, la perla del Borussia Dortmund, al que le sacará bastante dinero con su venta el próximo verano. El futuro del noruego es una incógnita, varios grandes de Europa están dispuestos a pagar una cifra que ronde los 75 millones de euros por el delantero de 20 años. Muchos medios informaban que el verano de 2021 podría salir gracias a su cláusula de salida que entraba en vigor a cambio de 75 millones de euros. Sin embargo, el director general del Borussia Dortmund lo ha negado. Este tipo de acuerdo no existe, tenemos el gran deseo de que Erling siga más tiempo con nosotros y queremos convencerla a él y a su agente de ellos. Soy bastante optimista, creo que está a gusto con nosotros. Considero un error dar el próximo paso después de tan poco tiempo, aseguró en una entrevista al diario Build. Te dejamos la pregunta del día, ¿crees que Erling Haaland logre quedarse una temporada más con el Borussia Dortmund? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Al momento de subir este video estará por comenzar el partido del Paris Saint-Germain y como les informamos en el video anterior, lo harán sin Neymar, Verratti, Icardi ni Mbappé. ¿Crees que puedan sacar adelante el partido? Comenta aquí abajo. Diogo Oyota el día de ayer fue titular y anotó un hat-trick. Pues bien, Roberto Firmino tuvo que quedarse en el banquillo, ya que Ejota está en un excelente momento. Jurgen Klopp está siendo atacado por quitarle la titularidad a Firmino y le dan a entender que sin el brasileño no hubiesen ganado la Champions League del año pasado. En rueda de prensa después del partido, Jurgen Klopp se defiende. Diogo Oyota está en una excelente forma. Sus habilidades nos ayudan mucho. El mundo es un lugar terrible. En el momento que alguien está brillando, hablamos inmediatamente de otro jugador que jugó para nosotros, como 500 partidos seguidos. No estaríamos en la Champions si no estuviera Firmino y enseguida tengo que explicar por qué no fue titular. Si me preguntas qué hace especial a Liverpool, yo diría que la forma en que juega Firmino. Pero el día de hoy, Jota jugó un superpartido y no dice nada sobre Firmino. Aseguró Jurgen Klopp sobre el debate en esa posición. Por cierto, Jurgen Klopp se tuvo que inventar un nuevo Van Dijk, Bryce Williams. De 19 años fue titular con el Liverpool en la defensa central ante el Atalanta, pero no está registrado ni en el FIFA. Ha tomado a todos por sorpresa, ya que es un jugador totalmente nuevo para el club y apareció en un partido de Champions. Y lo hizo de muy buena manera. Seguro que seguirá siendo tomado por Jurgen Klopp para los partidos de Premier League y pronto el FIFA 21 lo deberá incluir en el videojuego. Mesut Ozil no se olvida del Real Madrid y se rinde a sus ex compañeros Benzema y Ramos. En su cuenta de Twitter publicó lo siguiente sobre Sergio. Verdaderamente fuerte actuación del Inter de momento, pero Sergio Ramos simplemente el mejor delantero defensor del mundo, 100 goles para el Real y mi chico Benzema como siempre marcando. Aseguró el alemán de 32 años que en estos momentos se encuentra en un momento muy complicado de su carrera. No solo Ozil se ha rendido a Sergio Ramos. La prensa europea asegura que Ramos es el mejor del mundo por su liderazgo en la defensa y delantera. Ha marcado cien tantos y está entre los defensas más goleadores de la historia. Sin embargo, tu opinión es la más importante para ti. ¿Quién es el mejor defensa central de la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Leo Messi mandó un mensaje a Diego Armando Maradona en Instagram para desearle lo mejor en su operación por una hematoma subdural. Diego, toda la fuerza del mundo, mi familia y yo te queremos ver bien lo antes posible. Un abrazo de corazón. Ha escrito Messi acompañado de una foto con Maradona. Terminamos con Eden Hazard y Hakimi Akraf. El Real Madrid contra Inter de Milán fue todo lo que se esperaba de un partido de tal altura. Goles, espectáculo, fútbol ofensivo y actuaciones de gran calibre en ambas bandas. Pero el fútbol es un juego de errores y a veces alguien tiene que equivocarse para que las cosas sucedan. En Italia, la Gazzetta Del Sport calificaron a Hazard y Akraf como los peores parados del partido. Ambos estuvieron imprecisos en los momentos decisivos, aseguran desde Italia. ¿Cómo calificas tú la actuación de ambos? Te leemos en los comentarios. Por cierto, en el partido de ayer saltaron las alarmas con Hazard, pero el belga las apagó esta mañana. Salió cojeando con cara de mucho dolor. Se aplicó hielo en el banquillo, pero el belga no tiene una nueva lesión y podrá continuar jugando para comenzar a desquitar la enorme inversión que hizo el Madrid por sus servicios. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Soy Brandon Ambriz, sígueme en mi Instagram, voz oficial de Adictos Futbol. Mi Instagram es Brandon-Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol.